I think I'm losing my mind Trying to stay inside the lines Ando patrullando Conocí coseco y desvelado Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento crifo por culpa del icy whip que me di Patrullando Conocí coseco y desvelado Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento crifo por culpa del icy whip que me di Un bebé princesa si se monto pa' esa huella y carilla Como no me gusta que se me olvide la noche no tomo pastillas Aunque me esté dando la talla no fumo piedra prefiero una espilla Buenos días Que tiene de poema si ando bien malilla Ando buscándome claro la chuta pero si me lo hagas soborno Vamos tendidos con bote en la mano pero ni nos pegues adorno Que loco que ha amanecido me haga flotar me la gravity Ando con el vandalí fumar sin malilla mi fantasía Ando buscando la bacha de pinche cigarro que vi con las pliquis Parece que ando envergado por la pinche cara que tengo de psiquis Al menos anoche pude coronar la mas buena fue para mi Todavía quedan coronas y vikis y con pasta en la ventana paniquis A mi no me basta con un dragoncito me gusta bien riquis Ando rolando el sticky ya bien lo cuentes parezco cerebro tu pinky Parece que todo me amarga pero si me pone la cara el efecto Andaba de aquí pa' ir de repente no podía ser tan perfecto Patrullando unos hijos secos y desvelado Otra vez amaneció por aquí drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa del ice y weed que me di Patrullando unos hijos secos y desvelado Otra vez amaneció por aquí drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa del ice y weed que me di Quiero que la pipa me quite lo malo que soy caga palo No me mire raro que no tengo varo pero claro que para ubicar al paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale me jalo Ando a las 7 de la mañana desvelado y todo por una grapa paniqueado Undeado, undeando a veces me pregunto Me siento en coma por el punto Como topo toco por los copos de nieve No se porque los vecinos ni me quieren Toques, grapas y papeles En la chan nunca falta la droga mujeres Que en las buenas y en las malías Prometimos estar Que llevo en la sartina y pariente somos Y ando como los monjes buscando la paz A la pipa de la paz Y ya quiero fumar No mas Que no se nos acabe la gas Que no se nos acabe la gas Ando patrullando Con hocico seco y desvelado Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del icy wit que me de Que no se nos acabe la gas No se acabe la gas Y sea que no se acabe la gas Que no se acabe la gas Tuna se acabe la gas Y ya haya es la gas Gracias.